Hola, ¿qué tal? Como habrás visto en el título del vídeo, hoy me gustaría hablar de las relaciones y en concreto de un tipo muy concreto de relación que es la amistad. Una de las cosas que más me encuentro en el trabajo que hago relacionado con la escuela, con la casa de Noriupukei, es precisamente la dificultad para discriminar relaciones positivas que tenemos muchas personas. Y seguramente hoy día en que la formación emocional es poco abundante y las relaciones interpersonales parece que en esta era tecnológica van a menos. Lo cierto es que es algo crucial y muy 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 importante. No sé qué idea tienes de la amistad, pero en principio la amistad debería producirse en un marco en el que al fin y al cabo se produzca un desarrollo de los demás, un desarrollo de las personas que te acompañan, una consolidación de las cualidades, un aporte de sabiduría, un coraje a la hora de tomar decisiones. Es decir, ¿qué buscamos en un amigo, en una relación de amistad positiva? Pues buscamos aquella persona que cuando has fallado un examen o cuando algo no te ha salido muy bien, pues que te recuerde que no eres tonto por fallar un examen, que no eres torpe, que quizá te ayude a analizar por qué puedes haber fallado, si se podría haber hecho mejor, si se podría haber trabajado más y puede que incluso se implique contigo, hagas tuyos tus problemas y te ayude a recorrer el camino o a volver a poner en su sitio la situación generada. Es también esa persona que te dice que no eres una mala persona por haber dejado a tu novio o novia, que cuando te sientes mal y cuando dudas de si te habrás portado bien con alguien, bueno, te reconforta, te ayuda, te hace sentir bien, ¿no? Al final la amistad, como cualquier tipo de relación, debe ser un mensaje de crecimiento, debe ser un mensaje de desarrollo y de gratificación personal. Lo que pasa es que hoy en día no es esto lo que solemos hacer y muchas veces lo que llamamos amistades es una suerte, que valga la redundancia, dejamos a la suerte, una suerte de cosa que dejamos a la suerte. A veces depende más bien del barrio en el que hemos nacido o la ciudad o la sociedad o la clase del colegio a la que nos tocó ir por nuestro apellido. Las relaciones que tenemos, ¿no? Relaciones a las que seguramente hemos cogido cariño pero que quizá hace mucho tiempo que no nos aportan nada. A veces es una simple coincidencia de gustos o a veces es una coincidencia en el gusto por las autodestrucciones. Todo el mundo sabe que, por ejemplo, las amistades de las drogas son amistades muy falsas, ¿no? Pero que se dan al limón de ese tipo de situaciones y de relaciones. A veces basamos la amistad en compartir noches de diversión, en el alcohol o en la destrucción, en la autodestrucción. A veces incluso porque son los de tu pareja y te acomodas. Empiezas a ir con ellos o con ellas y te acomodas. Pero la verdad es que con cualquier relación te juegas mucho más de lo que parece. Te juegas una parte muy importante de tu vida porque no solamente puede que no llegues a... puede que te generen daño sino que puede que mucho más sutilmente te impidan crear positividad o desarrollar tu historia personal. A veces tienes relaciones porque... porque les has caído bien, porque tú les aportas algo a ellos. A veces simplemente alimentas su ego. A veces te utilizan como vehículo para validarse, para crecer a costa tuya, ¿no? Bueno, si recuerdas en el vídeo de los mundos del COUSMU hablábamos del instinto de valoración. Como sabes, en esta serie de vídeos de día a día lo que hacemos es aplicar estos conceptos que existen a lo que es nuestra cotidianeidad. Aquí puedes ver un ejemplo. Cómo el instinto de valoración te hace presa a veces de relaciones tóxicas. Y cómo hace que... que hay gente... que haya gente que necesita hacerte sentir menos para ellos sentirse más. Que intenten construirse a tu costa. Voy a insistir en el mensaje de que la amistad debe ser... No debes ir, por mucho que tengas... que tengas buenos recuerdos, que tengas cariño a determinadas personas, no debes ir con personas que ya no significan nada en tu camino o con personas que... que incluso hasta se alegran de que no te salgan bien las cosas o les produce cierta satisfacción autodestructiva. Muy al contrario. Muy al contrario. Si hay una relación es porque interesa a ambas partes y porque las cosas funcionan muy bien. Por supuesto no es que te pongas ahora a analizar y a cortar tus relaciones con todo el mundo. Al revés. Es seguramente construir desde dentro para afuera y conforme vayas cambiando tu punto de vista reorientar... pues... el conjunto de relaciones y la mayoría seguramente se orienten para bien. Muchas veces es muy difícil reconocer qué tipo de relaciones son tóxicas o qué tipo de relaciones son positivas. A veces es el subconsciente el que te lo dice. A veces te llegan un sueño. A veces un tipo de incomodidad que te indica que algo no está bien. Tampoco es ir con gente perfecta. Ir con gente perfecta en el sentido de que no te suponen ningún desafío seguramente te convierten a ti en el dictador o la dictadora de la relación y desde luego empobrece tu círculo. Ya veíamos en otro vídeo que la perfección en su estricto es bastante absurda y que lo bonito es que existen muchas perfecciones y que la idea de belleza la idea de bonito la idea de perfecto depende mucho de la persona y de los ojos que miran. Así que como siempre te invito a que a lo largo de esta semana pongas a prueba desde un punto de vista reflexivo el conjunto de tus relaciones a todos los niveles especialmente la amistad pero por supuesto puedes ir más allá. Mira si si aquello de que dicen de que aquello que dicen de que eres en la media de las cinco personas que te rodean está sumando para positivo en tu vida o está sumando para negativo y sin actitud decide lo que quieres hacer y y para adelante te animo a que lo hagas. Muchas gracias un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!